Tierra Propio News Tierra Propio News Tierra Propio News Es el primer video que nos acompañas Ya como el team de Tierra Propio News Aquí traemos el equipo paranormal Que es el Spirit Box Donde vamos a tener un contacto directo con los fantasmas En este Spirit Box vamos a encenderlo Y ahí vamos a escuchar la voz Del espíritu O energía Que se manifieste aquí en esta casa Así que acompáñenos Bueno chicos vamos a entrar ya Estamos aquí en lo que es la cochera Donde hay acceso a la entrada De la casa de la Brujita La verdad si se mira Muy tenebroso Y feo lo que Ahorita lo que vemos ahí dentro Lo que es el detector de fantasmas A ver si logramos captar Algún espíritu Alguna presencia Aquí la gente viene a hacer brujería A hacer sus ricos Patánicos Aquí en estas zonas Y pues la verdad Aquí se ve un poco de peligro Yo creo que en el sector de fantasmas A ver donde hay actividad Tengo mucho miedo A ver si detecta alguna energía Energía positiva O negativa Ahí es la entrada También de la casa Nosotros entramos por la cochera Por la parte trasera Porque ahí está abierto No se siente Nada Vamos a salir en zapatos Aquí hay escaleras Hay como un caminito Pero está lleno de hierba Esta es la alberca Y hay agua Esta es la piscina El área de piscina De la casa La verdad está muy grande Creo que esta casa En sus tiempos Estuvo muy bonita Esta es pibox La podemos hablar Si nos contestan ¿Cómo fue la exportada? No, es que sea loco Sí, tu señorita Hay alguien aquí ¿Hay alguien aquí que se pueda comunicar con nosotros En este momento Si necesitan ayuda? Si necesitan ayuda Si quieren contactarse Con alguno de nosotros Queremos que te comuniques con nosotros Queremos que te comuniques con nosotros Aquí estamos contigo Dime tu nombre No, 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 no ¿Eres alguna de las tres mujeres que fueron asesinadas aquí? ¿Eres alguna de las tres mujeres que fueron asesinadas aquí? ¿Se escuchó algo? ¿Se escuchó algo ya? ¿Se escuchó algo ya? No mames No mames Sí, te digo bien Así como Pero no algo, ¿ah? No, una voz Así como Vamos acá a este lado No mames, no mames Vénganse para acá Vénganse para acá El diablo existe Mira lo que dice ahí ¿Cómo te llamas? Estamos siguiendo allá Estos están escuchando ruidos adentro de la alberca No Se escucha más allá Dime tu nombre, como te llaman? Alguien que se quiera comunicar con nosotros Que se quiera comunicar conmigo, con nosotros estamos contigo, comunícate por favor Escucha la haba, ande con la huerta, ande con la huerta, oi, oi Escucho un grito, oi Como que si se quejaron de algo, que se estuvieran llorando Por fuera A ver si captamos algo de aquel lado El detector de energía de fantasmas, a ver que tal sale Pero la verdad hasta la vez ahorita no... Vamos a ir al punto exacto donde se hubo la decapitación Nos comenta Nero que... De este lado, wey Pero ya hay gente o que? Ya vive gente ahí wey? Es que vive gente ya Que pedo Más adelante acá Más adelante acá Game over Bueno chicos, damos por terminado esta investigación Muchas gracias a todos por acompañarnos en este video Gracias por comentar, darle like y compartir Y no se nos olvide seguirnos en la página de YouTube Y si quieres que visitemos una casa abandonada Escríbenos Que nos hablen, que nos llamen, que nos escriban Y pues nos vemos hasta el siguiente video Ya va para ellos Ya pa' caño D. 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 D.